¡Ahí va la hostia! ¿Cómo me pongo? ¡Tiqui, tiqui! ¡Dios bendito! ¡Aquí estamos! ¿Qué es? ¡Bebo los huevos llenos de amor! ¡Lalalalalalalalalalala! ¡Ven allí con nosotros! ¡Ay, ay, ay! Este es el de la mano, pure MTB. Por hacer algo. No, 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 no. ¿Por el interior, por el interior? No, 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 no. Aquí tenemos a Pedroza y a Lorenzo peleándose. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Nicolás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vene, vene, vene el pío se le quebras. ¿Cuidado, peligroso? tafano. ¿Cole padeca y reba? ¿Homemos el plátano? Un poquito más arriba. Yo no debe faltar demasiado. Tiene más gente por ahí abajo. Vamos a pillar a Carmelo ya. pues vamos a parar vamos pimo ahí está cuando llegamos a la internet ya están ganando tira, tira, que esto ya cuesta abajo alegría, alegría mete piñones y platos mete el plato mediano ya y es, y es, que ha pasado vea este mediano puede peguer, puede peguer puede peguer a y y ¿Dónde están las putas de la redonda? ¡Dónde está el chico! ¡Adiós, Manuel! ¡Gracias! 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 ¿A mí? ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.